Le damos la bienvenida a Miriam. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Estoy contenta de estar con ustedes. Creo que hace dos domingos que empecé, volví a venir, y no me daba cuenta de cuánto me gustaba estar entre ustedes, con jóvenes. Así que vengo a absorberle su juventud. No, de verdad, a veces uno está tan acostumbrado a algo que le deja de dar la importancia, y después cuando lo pierde se da cuenta que lo necesita. ¿Cuánto les pasa eso? Que, no sé, las chicas, necesitas una crema para mano, la perdiste, y después te reseca toda la mano, ¿y qué pasa? Ahí te das cuenta de cómo te ayudaba esa crema para manos. Bueno, no estoy comparando la reunión de jóvenes con una crema para manos, pero como para que entiendan el concepto. A mí no me gusta leer de la pantalla, así que me van a tener que esperar a que lo busquen en el teléfono. Voy a hablarles de Jeremías 27. Pónelo para que los lean. Pónelo para que los lean. Me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Y cuando leía esta palabra, me acordaba mucho de cómo explicarlo. Cuántas veces venimos a la iglesia y es como si fuera que... Perdón, estoy muy nerviosa. Que queremos dejar de venir. ¿Nunca les pasó? Bueno, hace poco más o menos, era como que me había acostumbrado tanto a estar en la presencia de Dios, a sus bendiciones, a todo lo que Dios nos da, que era como que ya estaba, me cansaba ya venir. Era como, decía, bueno, para los que no saben, yo estaba viniendo lunes, martes, miércoles, jueves, sábados, domingo a la mañana, y en ese momento también venía a la tarde. Y ya era un momento en el que estaba como cansada. Era como que venía y decía, bueno, el pastor va a predicar de esto, bueno, listo, ya. Y leía, y leía, y me volví a mi casa y como que no pasaba nada. Iba y venía. Y es como que dejé de valorar a Dios, dejé de valorar lo que Dios tenía para mí. Y así, sin darme cuenta, porque es algo como que va pasando y si no estás atento, nos pasa a todos. Me enfríe. Porque era como que lo único que por ahí yo seguía haciendo y lo hacía con pasión, aunque ya no tanta, era estar en la alabanza. Pero también era lo mismo. Yo me acuerdo, antes mandaba un devocional todos los días en el grupo de la alabanza y después como que perdí las ganas, el interés y lo dejé de hacer. Y ya era como que me daba igual. Leía en mi casa y ya era como, bueno, sí, hoy me toca esto. Lo leía, listo, ya está. Y no me ponía como antes por ahí a buscar, como quien dice esa perla que vos decís, Dios me está hablando, quiero esa palabra, tengo esa... No. O sea, era como, bueno, voy a la iglesia, mi rutina, tengo que salir a las 7, vengo, canto, voy a mi casa y listo. Y ya llegó un momento que de hacerlo porque sí, ya me pesaba hacerlo. Era como que ya no lo quería hacer, literalmente. Era, decía, ¿por qué tengo que ir los miércoles a cantar? No tengo ganas. Y era como que, bueno, pero voy igual porque yo sé que me bendecís, decía. ¿No? O sea, porque a veces pensamos así, como que porque hacemos las cosas de mala gana, Dios nos va a bendecir igual. Como decía Emir, me robó la predica. Y no es así. Venía, me acuerdo, los dos sábados, salía de trabajar y recansada y pensaba, ¿por qué no me puedo ir a mi casa a dormir? Y había algo, ¿no? En mi interior que me decía, no, tenés que venir a adorarme. Entonces yo decía, bueno, está bien, voy. Pero ya no iba con esa entusiasmo de, Dios me va a hablar, Dios me va a llenar, sí, amén. No, era como, voy a la iglesia a cantar y me vuelvo a mi casa. Así. Todo era una rutina, una rutina. Hasta que pasó algo. ¿Quieren saber qué pasó? Me acuerdo literalmente, o sea, para el PT Costés, el evento que se hizo allá, se hizo una reunión el lunes en la iglesia de avivamiento. No quería ir. Ese día llovió con todo. Yo no quería ir. Estaba en la casa de mis papás y empacada. No voy a ir. No voy a ir. Y en el interior, sí vas a ir. No voy a ir, decía yo. Así, ¿vieron cuando le dicen a su papá, no quiero, no quiero? Yo estaba, no quiero, no quiero. Así estaba yo. No voy a ir. Y en mi corazón decía, levantate y vení. Algo me dijo mi corazón. Y yo dije, bueno, otra vez como siempre, voy a ir. Y el mir estaba como, bueno, si vos decís que sí, vamos. Si vos decís que no, no vamos. Así estaba él. Él es así. O sea, si yo digo blanco, es blanco. Si yo digo negro, es negro. Bueno, fuimos. No debería ser así. Está mal. La quería arreglar ahora. Fuimos. Y ese día sentí como que realmente algo se empezó a mover en mi interior. Entonces yo empecé a orar y le empecé a decir al Señor. Señor, hace algo. Despertame. O sea, sacame de este témpano de hielo. Porque yo veía que pasaban cosas re lindas que por allá iba llorando. Y yo acá así como mirando, ¿viste? ¿Qué está pasando? Entonces, por ahí pasamos. Emile me dice, pasamos adelante. Bueno, pasamos adelante. Yo estaba ahí y oraba y sentía, ¿no? Un mover. Pero yo necesitaba que algo adentro mío se quiebre. ¿Nunca les pasa venir acá al altar y ver todo el mundo recibiendo que de arriba está? Guau, guau. Toda la palabra, full el espíritu. Y ustedes están acá como, no pasa nada. O sea, cri, cri. Bueno, me pasaba así. Y bueno, yo pasaba y le decía al Señor, Señor, sacame de donde estoy. Moveme. Hacé algo en mí. Y por ahí miro así. O sea, miré de reojo, ¿no? Ustedes no hacen eso en el altar. Yo sí hago. A veces miro de reojo. Y veo que un pastor se le acerca a Emil, que estaba lo mío, y le empieza a decir un montón de palabras. No sé qué le dijo, pero lo vio así arrodillado. Nah, dije yo. O sea, no porque él estuviera recibiendo, sino porque, o sea, lo conozco, este chico, o sea, arrodillado. Y dije, Dios se está moviendo y yo estoy acá al lado. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dije yo. Entonces seguí, seguí orando. Bueno, llegué a mi casa y le digo, sentí que Dios se estaba moviendo, pero no me pude meter. Digo, hay como un muro pareciera que no me deja. Digo, ¿para qué me hace ir? Sí, lo voy a recibir. Y después, como que en mi interior Dios me dice, sí que recibiste. O sea, tu esposo recibió. Dice, por tu obediencia, aunque de mala gana, tu esposo recibió algo. Yo desperté algo en él. Pero lo que pasa es que vos estás pensando en vos. Bueno, está bien. Digo, tenés razón, Señor. O sea, porque aunque no podía sentir como ese quiebre, esa cosa que yo quería sentir, que a veces todos queremos sentir. Es decir, yo seguía orando y hablaba con él. Pero, viste, a veces están esos momentos que necesitas que Dios te rompa, que te dé algo, viste. Y no me había dado cuenta que lo que me faltaba era el gozo de Dios, el gozo de la salvación. No sé si, espero que la mayoría hayan tenido su primer encuentro con Dios. Yo cuando tuve mi primer encuentro con Dios fue como, parecía que caminaba en algodones. O sea, así, re feliz, no me importaba nada. O sea, venía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y si podía también los viernes de reunión de hombre. Y yo era feliz porque me encantaba estar acá. Y venía a la mañana y me levantaba a las 7, alabando a Dios, orando, leyendo, leyendo. Y no me importaba, la verdad. No me importaba el tiempo que pasaba en la presidencia o en la iglesia porque esta era mi casa. O sea, para mí es mi casa. Y entonces dije, ¿cómo fue que llegué de esto, de querer estar todos los días y que mire y me diga, ¿por qué no te llevas un colchón allá a no querer estar ni siquiera un día a la semana? O sea, ¿cómo llegué a eso? Y me di cuenta de eso, que había perdido ese gozo. Y ahí fue cuando entendí, por así decirlo, el versículo ese que tantos dicen que está... ¿En dónde está? En Neemías 8.10 está, al final del versículo dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo siempre decía, ¿cómo el gozo del Señor es nuestra fortaleza? No lo entendía. No entendía, o sea, no encontraba relación. Dice, luego Neemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nunca, hasta hace poco, había entendido ese versículo. ¿A qué se refería con que nuestra fortaleza era el gozo del Señor? Y cuando lo entendí es como que, wow, como que se abrió mi mente y dije, Señor, quiero ese gozo, amén. Así estaba. El gozo que Dios te da, no hay nada que lo pueda apacar. ¿Cómo explicarlo? El gozo es como una alegría, que si viene alguien y te insultan en la calle, es como que vos estás tan feliz que no te importa lo que el otro te diga. O tenés que, las cosas te salen mal, te frustrás. Por ejemplo, como acá, como había leído en Jeremías 20, Jeremías estaba como quejándose con Dios, porque él servía, hacía lo que tenía que hacer y le iba mal. Y estaba, por lo que leí o por lo que yo entendí, frustrado, triste y como que se quejaba de Dios. Era como que ya decía, bueno, voy a hacer fuerza para no hacer tu voluntad. Voy a hacer fuerza para no hacer lo que tengo que hacer. Porque era como que se había, para mí es como que perdió el gozo. Igual que estaba yo, perdón si está todo enredado, es que estoy nervioso. Bueno, a veces pasa eso, o sea, estamos, nos frustramos. Ustedes se piensan que acá la alabanza es subir y cantar y nada más, y no es así. A veces las cosas no salen como uno quiere. Y eso, si vos no estás bien plantado en que entendiendo que todo es para la gloria de Dios, te frustrás. Te frustrás y si dejas que esa frustración entre en lo profundo, o sea, te mata. Te mata, hace que se apague ese gozo de Dios. Y bueno, sin darme cuenta como que yo dejé en ese momento que eso se apagara. Que todas las cosas malas que me iban pasando por ahí acá en la iglesia. Cosas sutiles porque el enemigo a veces viene con cositas chiquitas, ¿no? Y vos la dejas pasar, como que bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando te querés dar cuenta, estás frío, no te importa venir o no venir. Perdés el temor de Dios. Es como que ya no te importa agradar a Dios con tus decisiones. Y no es así. Si alguno de ustedes en este momento reconoce y se da cuenta que está en ese lugar de frialdad espiritual, de decir, bueno, venir o no venir, me da igual. Alabar o no alabar, me da igual. O sea, es porque en algún punto habrán perdido, como me pasó a mí, el gozo. El gozo de salvación. Cuando tenés ese gozo es como que nada te importa. Y no solo nada de lo malo, digamos, te importa. Es como que querés alabar y agradar a Dios. Y es más, no querés que eso se apague. Estás como continuamente pensando, hoy oré. No, voy a orar porque quiero seguir sintiendo esto. Es como la energía. El otro día el pastor había dicho, ministro, como que el versículo ese donde Pedro le dice, ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras que nos dan vida? Y a veces es así cuando realmente entendés que solo de él viene esa plenitud, esa llenura, que no hay nada, nada que se compare. Y cuando lo volvés a encontrar es como que decís, no quiero que se apague ese gozo porque el gozo que Dios te da, ese es tu motor. Ese es el motor que te va a dar la fuerza para levantarte, si querés ir un domingo a la mañana a la iglesia, para levantarte un día a las 8 de la mañana y estar acá. Ese gozo que Dios te da es el gozo que te va a dar la fuerza y las ganas de ser constante cuando tengan los músicos que están acá, de practicar una canción, de buscar las tonalidades, de practicar, practicar. Ese gozo es el que va a evitar que, sí, frustrarse se van a frustrar, pero va a evitar que esa frustración penetre en su corazón. Si permiten que esa frustración de equivocarse o de hacer las cosas mal o de que en su casa no estén las cosas como quisiera, créanme, chicos, que en algún momento se van a enfriar. Y creo que cuando, en la palabra, no sé en dónde está exactamente, pero dice como que nosotros tenemos que velar, no solo por nuestra salvación, también tenemos que velar por el gozo que Dios nos dio. Si no vamos todos los días a su presencia y le decimos, Señor, perdoname por mis pecados, renová el gozo de tu salvación en mí, es difícilmente pase. Creo que en Salmo 116 dice que en su presencia hay plenitud, si no me equivoco, ¿no es cierto, Gastón? Eso, hay plenitud de gozo en su presencia, vayamos todos los días a su presencia. Ahí en el gozo es donde vamos a encontrar, a hallar toda la fuerza, las ganas que necesitamos para servir a Dios. ¿A dónde más quería ir? Bueno, después de que como que me reencontré de vuelta, con el gozo de Dios, era como que quería servir, quería hacer algo, como que me di cuenta que todo lo que estaba haciendo ya no alcanzaba. Entonces dije, bueno, voy a empezar a leer la palabra, leer la palabra. Y me picó el bichito en mi casa, estaba lavando los platos, y me picó el bichito de, tenés que ir a la reunión de jóvenes, dije yo. Y yo era como, ¡ah, un mosquito! O sea, no, no, vieron cuando Dios les habla y ustedes como que no quieren escuchar, se quieren hacer los tontos. Bueno, yo estaba así porque era como que ya me había acostumbrado a no venir, la realidad es esa. Y no quería, era como que decía, no, pero estoy lavando los platos, y hago las cosas los domingos a la tarde. Como que no quería rendir ese tiempo que yo ya había estado usando para hacer otras cosas. No quería rendir ese tiempo. Sin embargo, Dios me volvía en ese momento y decía, tenés que ir a la reunión de jóvenes. Y puso un deseo en mi corazón, ¿no? Y lo que también quería transmitirles es que Dios pone deseos en nuestros corazones. Y justamente Emilia había dicho algo de que sigamos la voz de Dios. Y digo, ¿cómo nos damos cuenta que cuando es la voz de Dios? Entonces, poneme Lucas 24, 32. A ver si es la misma versión la que pone. Esto fue cuando Jesús murió, el tercer día que Él resucita, y están unos discípulos hablando, y no lo reconocen a Jesús. Y Jesús le empieza a explicar toda la historia que había pasado con Él mismo, para ver si en algún momento se daban cuenta. Y en el momento que se dan cuenta, desaparece Jesús. Y ellos se dicen, se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces, cuando Dios te habla, o Él quiere que hagas algo, créeme que tu corazón va a empezar a arder. Va a ser algo que no lo puedes evitar. El domingo pasado, un versículo que me quedó fue, no me acuerdo quién era el muchachito, el nombre del muchachito que predicó Nadia, Eliu, que dice, el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Bueno, cuando Dios te habla, se enciende algo en tu corazón. Cuando Dios te pide que hagas algo, es algo que no lo puedes evitar. Que vas al baño y está ahí, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Y vos decís, no, 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 debe ser mi mente. Te vas, estás comprando, estás comprando y está ahí la voz. Quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Y empieza, y empieza a arder, empieza como a moverse algo en tu interior y vos decís, la pucha, Dios me está hablando. Dije la pucha, no dije una más palabra. Así se van a dar cuenta cuando Dios realmente quiera que hagan algo. Su palabra dice que Él es quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y si tienen un anhelo o un deseo en su corazón y empieza, empieza, empieza a acabar en su corazón y vos empezás a pensar realmente si sos vos o es Dios, si arde su corazón cuando piensan en eso, no sé, por ejemplo, no sé, Bianca, antes de cantar, vos no veías el altar y decías, ¿cómo quisieras estar ahí y tu corazón ardía? ¿Dónde está Bianca? A escondita. ¿No pasaba eso? Cuando Dios quiera que hagan algo, realmente, cuando ponga ese sentimiento de servicio y estén dudando si es Él o no es Él, Emir, para vos también, tu corazón va a arder, va a arder y va a ser algo que no lo puedas parar. Como decía Iliu, el Espíritu que hay en mí me obliga a hablar, te va a obligar. Está en vos. El pastor había predicado una vez que si si sentíamos un sentir de parte de Dios, que no lo hagáramos con tierra, porque yo hacía mucho eso. Dios me hablaba que vaya para tal lugar y yo decía, no, debe ser mi mente. Y aunque en el fondo sabía que era el Espíritu, yo decidía taparlo, tirarle tierra, como quien dice. Y como que estoy aprendiendo, ¿no?, a dejarme llevar por el Espíritu. Obviamente, oro, oro y entrego todo a Dios, pero si perciben ese ardor en su corazón, ¿ardor es la palabra? Bueno, si perciben ese ardor en su corazón, no lo apaguen, no lo apaguen, porque cuando Dios te pone un deseo es porque proviene de Él. Y, bueno, también me cuestionaba mucho en algunas cosas, cuando Dios puso un deseo, un cierto deseo en mi corazón, me decía, bueno, poneme en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Creo que era esto, sí. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina fue clavada en el cuerpo, me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Seguí una más. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré bien al arde de mis debilidades para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Y cuando, bueno, cuando Dios puso en su, vamos a decir, su deseo en mi corazón y que yo quería, 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 yo decía, Señor, pero no hay capacidad en mí todavía, me falta mucho, decía yo. Y lo veía como algo re lejano. Y el Señor me decía que más allá de eso, que si Él quería, como, perdón, que si Él me estaba llamando a un lugar, era porque Él iba a abrir las puertas y que Él me iba a capacitar. Pero está en mí el accionar, decidir si quiero o no quiero hacer la voluntad de Dios. Si quiero o no quiero, seguir y hacerle caso al Espíritu cuando te habla. Entonces yo dije, bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? Y ahí el Señor me hizo, como que abrió mi mente también, entender que todo es por su gracia. Y ahí me di cuenta que soy muy inútil. De verdad lo digo. O sea, me di cuenta de que todo lo que hice en mi vida todo lo que hice en mi vida hasta ahora es por su gracia. Porque Él estuvo en cada momento dándome esa gracia que me hacía hacer las cosas bien. que no era yo en ningún momento, que siempre fue Él. Que si, no sé, leía una palabra en la Biblia y la entendía y venía algo a mí, era su gracia que no era yo, que no era yo que tenía entendimiento, sino que era Él haciendo que yo entienda. Que cuando, no sé, iba a buscar trabajo y conseguía, que no era por mí, porque era linda o porque mi currículo no estaba lleno o por lo que sea, sino que era la gracia de Él que estaba actuando en la persona para que me diera ese trabajo. Y ahí es como que dije, fuá, obviamente, tenemos que prepararnos y pulir lo que Dios puso en nosotros. Pero es la gracia de Dios la que hace todas las cosas. No somos nosotros. Nosotros somos un canal. Un canal que si decidimos, si decidimos que Dios nos use, si decidimos dejar que Dios nos use, no hay límite para lo que podamos hacer. Porque no somos nosotros, no son nuestras fuerzas. Es su gracia. Es su gracia. Si entendemos que es su gracia y que no tenemos que perder el gozo, listo. De acá, conquisto el mundo. Pero no yo. La gracia de Él. Así que bueno, quería dejarles con eso. Si se sienten frustrados y ya no tienen ganas de servir o lo que sea, porque a todos nos pasa, vuelvan a la fuente, vuelvan a Dios. Conéctense con Dios y pídanle ese gozo que se convierte realmente en una fortaleza cuando vienen los ataques del enemigo. Después, bueno, y que la gracia de Dios es la que hace las cosas. No son ustedes, chicos, sino que Dios pone el querer como el hacer en ustedes porque Él puso gracia en ustedes para hacer lo que Él quiere que hagan. Así que los invito a que dejen, que Dios los use y que no tengan miedo a equivocarnos. No vamos a equivocar como yo, por ejemplo, me acabo de equivocar mil quinientas millones de veces y sé que Dios envía la palabra y la palabra hace lo que tiene que hacer y las cosas se van aprendiendo sobre la marcha. Estoy contenta de estar acá con ustedes y bueno, gracias. Aplausos 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 Aplausos